Cualquier cosa, cualquier evento que ocurra con mi hija o en la sala donde está mi hija, en el entorno de mi hija, ellos nos llaman por teléfono, nos avisan cuando las venimos a buscar, si consideran que es oportuno avisarnos, por lo tanto yo me voy tranquila a mi trabajo y regreso tranquila por ella y nos vamos a casa. Gracias por ver el video.